Pues sí, otro módulo Bluetooth de caseta. Hola a todos, yo soy Marco y aquí estamos de nuevo con otro vídeo. Esta vez es otro módulo Bluetooth de caseta también, construido completamente en plástico, cable no es ninguna maravilla, pero está bien construido, resistente. Esta parte es la que iría detrás de las orejas y esta zona, que es de dos pins, es la que se conectaría a los auriculares, tiene varios tipos. Tiene este, tiene otro más ancho, bueno, este sería para el ED16, el más ancho para el KZS10, por ejemplo. Pero bueno, este estrecho también valdría para el ZS10. Y luego tiene otro, que creo recordar, que es el MMCX, que este es redondo, que lleva otro tipo de auriculares, como los Ibaso y T01. Bueno, la construcción es buena, ni cruje ni nada, estos dos módulos, hace que sea más equilibrado el llevarlos colgando, porque el otro módulo era solamente un lado y al correr o moverte mucho, pues acababa colgando más de ese lado que el otro. De esta forma se equilibra más, va a tener también más batería y nada, aquí tenéis la zona para abrir y cargarlo por puerto USB, bueno, micro USB. A ver si cierra esta. Bueno, también quedaría la zona derecha, para que lo sepáis. Tiene un LED que nos indicaría si está encendido o apagado, si está para emparejar, o funcionando, o apagado, o apagado, a ver si está, no tiene color ni nada. Este es para bajar volumen, play, pause, encender, apagar también, o emparejar, y subir volumen. Este no tiene nada, imagino que será más que nada batería. Bueno, este módulo es diferente al anterior, porque resistente a salpicaduros y polvo, por lo que se puede usar para correr, incluso lloviendo, y tiene la tecnología APTX. Esto significa, no sé en aspecto de audio, ya os aviso, pero lo que nos permite este APTX es que no tengamos un retardo en la emisión de la señal y la recepción. Os acordáis que el otro había como un retardo entre el sonido, bueno, veis la imagen, y entre que veis la imagen escuchada del sonido, había un retardo, era como si hablasen más tarde. Pues con esta APTX no tendréis ese problema. Podréis ver un vídeo y al momento, al instante, no tendréis casi pérdida de la atención. Por lo que, en ese sentido, estos son mejores que el otro módulo, también son más caros. Se usaría más que nada para correr, o si queréis un módulo que os funcione independiente, sin tener que estar conectados a un móvil o a un ordenador que tengáis con la versión Bluetooth. Ya os aviso que podéis ver los adaptadores para tener un emisor rector de Bluetooth, que es interesante para ponerlo con este tipo de módulos. Y poco más tengo que decir, la operación de la batería es de unas 6-7 horas, no sé decir que son de 8, pero yo he estado funcionando con ellos unas 7 horas, más o menos. Así que, como veis, dura más que el otro módulo, que duraba sobre unas 3 horas. El sonido, la calidad de sonido, es muy parecido al otro módulo. No hay mucha variación, al menos yo no he encontrado mucha diferencia de calidad de sonido. Lo que sí he encontrado diferencia es la distancia en la que funcionan. El otro módulo no tienes ningún problema en estar incluso hasta 10 metros, para ese medio, bueno, para ese medio unos 5-6 metros, más o menos. Pero este ya, con una pared de medio y unos 2 metros, ya tiene, le cuesta un poco comunicarse. No sé exactamente si es cosa de este módulo en concreto, o de todos en especial, pero la distancia a la que se puede comunicar es inferior en este módulo que en el anterior. Como os he dicho, es de caseta, lo podéis encontrar sobre unos 15-16 euros, más o menos, no. Varía, ya sabéis, según donde miréis el precio. Un módulo interesante, que si no necesitáis estar muy lejos del emisor, no tendréis ningún problema con el, si tenéis que alejaros ya tendréis alguna pérdida de sonido. ¿Te gusta más que el anterior módulo? Sí, porque es más equilibrado, tiene aptx, que te permite eso, no tenéis ningún retardo en la imagen y el sonido. Y eso a veces agradece. Si os lo vais a escuchar música, podéis comprar otro módulo. Si vais a ver imágenes, os recomiendo este, pero con la limitación que ya os he dicho de la distancia. No os lo he contado antes, pero también tiene un micrófono para contestar ya más. Que sinceramente no lo he... No creo que funcionó. Pues nada, esto yo creo que ha sido todo. Se carga, ah, por cierto, se carga en unas dos horas. La página pone ahora el 20, pero a mí me ha durado unas dos horas de carga. Pero bueno, y en la batería, por lo menos, dura bastante más. Espero que os haya gustado este vídeo. Si es así, ya sabéis. Nos vemos en los dos lados. Para que veáis como que era. ED16 con spin filter. Izquierdo. Derecho. Y ahora sí, colocarlos por atrás. Y a funcionar. Ah, para empaljarlos. Manténlos apretados. Play, pause. Como veréis, se enciende, se mantiene apretado. Y parpadería en color azul y rojo. En este momento es cuando debéis emparejarlo con vuestro teléfono móvil. Enciendéis el teléfono móvil, buscáis apartos cercanos. O sea, aparecerá como KZ. Lo emparejáis y no tenéis ningún problema. Apagarlo. El apretado. Y ya está. Muy sencillo, como veis. Pues nada, ya se ha acordado el vídeo. Podéis ir a ver otro vídeo, otro canal. ¿Qué queréis? Pásame. Adiós. Adiós. Adiós.